Buenos días, buenas tardes y buenas noches. El mejor tiempo de tu vida no es trabajar, ni el trabajo tampoco, sino tu familia. Disfrútala con ella ahora, para que cuando tus años lleguen a la vejez que no pueda salir, diga, disfruté a mi familia. Nada mejor que dedicarle tiempo en familia, disfrutarlo montándose en un bote, en un jet skid, en lo que sea, móntate hasta en un burro volador, pero disfruta la vida, porque disfrutar la vida se vive mejor. Y como dicen los cubanos, en el mar la vida es más sabrosa. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, cuide tu generación.